Vueling dirección aeropuerto de Asturias. La semana pasada comenté que haría un ranking de tortos de maíz, pero los locales recomendados estaban a mucha distancia unos de otros, así que decidí hacerlo de cachopós en Oviedo. Estaban muy ricos, pero es la última vez que hago un ranking así. Como quiero probar muchos, me acabo dejando mucha comida y no es plan. Por eso no podría hacerlo de cocido madrileño o paella valenciana. Se tiraría demasiada comida, bien, una vez más empecé por el más recomendado, Casa Pedro, donde sirven un cachopo enorme. Evidentemente no pude acabarlo y al dueño no le hizo mucha gracia y no me extraña en absoluto. Ya sabéis que el cachopo tradicional son dos filetes de ternera rellenos de jamón curado y queso, empanados y fritos. En Casa Pedro lo sirven cortado en tiras y acompañado de ensalada, pimiento asado y abundantes patatas fritas de verdad. El rebozado está algo despegado y los filetes son tiernísimos. Con esa dosis yo diría que pueden comer tres. Su precio es de 20 euros. Relativamente cerca está la sidrería Miguel. Había leído muy buenas críticas de su cachopo y son merecidas. El filete es alargado, crujiente, tierno y con abundante queso fundido. Lo sirven acompañado de patatas fritas de verdad, pimiento rojo frito y un salteado de setas. Así que podríamos decir que es el más completo. Además, son muy amables. Algún valiente se lo podría acabar, pero yo lo compartiría. Su precio es de 18 euros. Otro de los más recomendados fue el monte Naranjo. Con el paseo hasta allí cogí algo de calor, así que me quedé a comer en la terraza. Allí sirven un cachopo enorme. Es rectangular y es el más crujiente del mundo. Y su rebozado no se desprende de los que probé y su rebozado no se desprende de la carne. Lo sirven sobre un montón de patatas fritas y también es para compartir, aunque tienen una versión gigante. Su precio es el mejor, lo tienen a 10,50 euros. De allí me dirigí al centro. Estaban también buenos, pero no es lo mismo. Me resultaron menos auténticos, menos originales. Empecé por Terras Tour, que había sido muy recomendado y creo que los que lo hicieron no eran autóctonos. Es un local que podríamos describir como para turistas. El servicio es atento y muy rápido. El rebozado del cachopo es algo más oscuro y la guarnición es de patatas fritas y ensalada, con un par de trocitos de pimiento rojo. La carne estaba menos hecha y la ración no es muy grande. Fue el más caro, 21,50. Después visité el Fartuquín, un local bastante grande que da dos calles. Por un lado es tipo bar y por el otro es restaurante. Podríamos describir su cachopo como tradicional. Es bastante grande. Venía acompañado de un piquillo de lata y las patatas estaban bastante arenosas. Su cachopo está a 16,25 euros. Finalmente, para hacerme una idea más clara de lo que se sirve en el centro histórico de la ciudad, fui a la sidrería La Noceda. En hora punta es un local muy animado. Mucho cliente local. Su cachopo es jugoso, no muy grande y está acompañado de patatas fritas y unos guisantes de lata salteados. Su precio es de 16 euros. Para la semana que viene tengo pendiente publicar los mejores desayunos de Sevilla. Espero vuestras sugerencias.